Ponga mucha atención porque finaliza el plazo para que usted realice el cambio de domicilio de cara a las próximas elecciones municipales. Lo preocupante es que hasta el momento a nivel nacional solo un 0,5% de los inscritos ha cambiado su domicilio electoral, un porcentaje bajo considerando que hay 5,2 millones de nuevos potenciales votantes con la actual legislación y donde no todos podrán votar si no han actualizado sus domicilios. El panorama en el ámbito local ha cambiado en los últimos días, así lo manifestó el presidente de la Junta Inscriptora Electoral de los Andes, Héctor Puente. Bueno, en este momento ha sido un poco más extensa que anterior la inscripción, han llegado más personas a hacer cambios de este tipo. ¿Cuáles son los parámetros principalmente de las personas que realizan, son adultos, son jóvenes? Bueno, en este momento son adultos, son cambios de domicilio lo que se está haciendo en esta oficina. Claro está que el voto es voluntario y dependerá del interés de cada uno de participar del próximo proceso eleccionario, pero cuidado, que usted podría ser llamado a vocal de mesa, situación a la cual no podrá renunciar, pero peor aún, la notificación llegará a su antiguo domicilio, por lo cual difícilmente se enterará, acarreándole más de un problema. Así lo explica Wanderlin Freire, secretaria de la Junta Inscriptora. Es importante que la gente acude a nuestra oficina a hacer el cambio de domicilio, porque si bien el voto es voluntario, lo que sí es obligación cuando las personas son elegidas a vocal, y si no tienen la dirección correcta, pueden ser llamadas a vocal y no tienen ni idea, y eso sí es multado, porque es obligación. Por último, el llamado por parte del presidente de la Junta Inscriptora Electoral es claro, frente a la inminente llegada del término del plazo para realizar el cambio de domicilio. Que lleguen a esta oficina lo antes posible para hacer su cambio de domicilio, porque esta oficina se cierra el día 30 de junio, a partir de las 14 horas. No se puede atender más solamente las personas que llegan a las 14 horas, se les solicita su cédula de identidad y después no se puede hacer más cambios porque se tiene que dar la respuesta al paraíso de todos los cambios que se han tenido al momento. Como resultado del trámite, recibirá una carta certificada al nuevo domicilio electoral informándole la circunscripción comuna y mesa que le corresponde. Ya lo sabe, aún tiene plazo para realizar su cambio de domicilio, para así evitar posibles malos ratos en el futuro. Es un trámite rápido, sencillo y gratis, donde solo debe llevar su cédula de identidad vigente. En la Junta Inscriptora Electoral de los Andes lo están esperando. Acérquese a las eras 380 y no deje para última hora este importante trámite. Usted ya está informado. No diga después que no se lo dijimos. Gracias. 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 Gracias.